El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero hay amigos más fieles que un hermano. Quiere decir que la amistad no se mide por la cercanía que puede hacer una persona, sino por su fidelidad. Esta es mi iglesia, más que mi iglesia es una casa de fe en la cual me ayuda a crecer espiritualmente, nos ha ayudado como familia. Realmente invito a todos aquellos que nos ven porque se ve la mano de Dios. Es una gran iglesia, tenemos grandes pastores. Es una iglesia que no trabaja solo para ellos, sino para la nación completa. Y pues bienvenidos todos a Casa de Dios. Es un placer poder asistir y ser miembro de esta iglesia. Te invitamos a nuestros dos servicios, 730 y 11 AM.